Ando buscando una estrofa, pero es que se mova, se ríe de mí Vivo en un pleno en sí, entre los nueve papeles la vestí Vivo en un pleno en el abogón, eres un caso, pero me engañas Te volves para atrás y arrepentido de ti mirando más Quisiera tenerlo cerca, mirando su terca, estrella fugaz Caprichosa del valor que te esconde, me ponte donde estás Siempre más allá, mi grupo es siguiente Que si no te encuentro que no será posible, sólo quizás Destino de andar tocando como adivinando tu constelación Aquí en mi corazón sigo tu huella, estrella mi canción Tu ser es mi canción, perdido como no has morido para anochecer No te explico por qué tanto de precio y tan reza constante Hoy se caerá de tu madre, aunque no quieras Por delante o detrás, con la borroca de broca Me escucha, no se gusta que esta vez que no tengo más La letra de tu rechizo, yo tengo aviso, no puedo quizás